Hola, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el Padre Biden. El día de hoy, como a veces suele pasar en este canal, suelo tener una conversación con alguna persona que yo haya visto que pueda ser de edificación para todos los que aquí participan. Con lo cual, el día de hoy se ha armado, se ha hecho posible la participación de alguien que seguramente ustedes conocen y que yo sé que está siendo instrumento para la gloria de Dios en este momento, en este tiempo concreto y que lo hace en calidad de sacerdote católico. Así que esto realmente tiene una repercusión, no solamente a nivel humano, sino también espiritual. Y esto hay que hacerlo notar. Sin mucha más dilación, solamente quisiera presentarles al Padre Javier, que está aquí presente. Padre, ¿cómo está? También un poquito, si usted mismo puede hacer su presentación para no robar, quitar o poner palabras de usted, ¿no? Bueno, Padre Biden, muchas gracias por la invitación. También muchas gracias a la gente que nos está escuchando o que nos va a escuchar más adelante. Bueno, soy el Padre Javier Oliva de Rabasi, sacerdote católico. Tengo 43 años, ¿qué más? Entré al seminario a los 24, 25 más o menos, después de una carrera universitaria. Me ordené en sacerdote en el año 2008 y, bueno, después me he dedicado siempre a la enseñanza, he dado clases en tres seminarios, por lo menos, en universidad, en colegio. Y tengo un sitio web que comencé en el año 2014, si no me equivoco, llamado www.quenotelacuenten.org, que intenta explicar un poco la falsificación de la historia, de la realidad que vivimos hoy en día. Y después nació un canal de YouTube que se llama también así, que no te la cuenten. Así que, bueno, más o menos es una presentación breve, si eso puede ser. Muchas gracias, Padre. Por favor. Qué bueno, qué gusto que esté por aquí. También me parece que un día, y quisiera que eso sea como la primera parte de esta entrevista, estaba en internet y ya había escuchado algo del Padre Javier, ¿no? Padre Javier Oliveira, y me apareció una notificación allí, como siempre YouTube está recomendando videos y uno ve ya de alguien, y salía el padre, un sacerdote, ¿no? Que era entrevistado y que tenía una historia interesante porque en su juventud, según parecía, tenía una relación con alguien, ¿no? Y estaban como casi que pensando ya en el matrimonio, pero algo como que cambió los planes totalmente y se dio una historia totalmente impensable, quizás, ¿no? Padre, ya que hay tantos jóvenes también por aquí escuchándonos, cuéntenos un poquito de eso, por favor. Bueno, yo soy el segundo hermano de cinco hermanos varones, uno ya fallecido, lamentablemente de chiquito, y de una familia católica, católica practicante. Pero cuando llega el momento ese turbulento de la adolescencia, en mi caso concreto, por malas amistades, por malas compañías, o también por pura pereza de parte de uno, dejé la práctica religiosa, dejé la práctica de la santa misa, de la confesión, mientras que mis hermanos y mi familia seguían yendo a la misa normalmente, digamos, practicaba los sacramentos. Bueno, y hasta terminé mi escuela, mi colegio, hasta que comencé la universidad, y ahí en la universidad encontré un gran vacío, un vacío interior, no solamente el vacío que hay en todas las universidades, sino también un vacío interior, y estaba en la búsqueda de algo, y comencé a hacer lecturas desordenadas, sobre todo de filosofía y literatura, que eso fue lo que más me interesó, historia, filosofía y literatura. Y así llegué a las obras de Platón y de Aristóteles, los grandes, digamos, filósofos griegos, pre-cristianos, ¿no? Y en ese momento, justamente, conozco una chica muy buena, católica ella, practicante, y bueno, me deslumbró porque tenía las mismas inclinaciones humanísticas que tenía yo, ¿no? O sea, me parecía que podíamos concordar, digamos, ¿no? Pero había una diferencia grande, que esta era una mujer católica practicante y que sabía dar razones de su propia fe. Entonces, bueno, la práctica fue ella la que poco a poco me fue llevando hacia la fe. Comencé a confesarme de vuelta, fui un reto espiritual, comencé a ir a la Santa Misa, a rezar el rosario, bueno. Y con el tiempo, bueno, nos pusimos de novio. Pasó un par de años, nos terminamos comprometiendo con misa de compromiso, con anillos de compromiso y todo. Y, bueno, ambos estudiábamos la carrera de abogacía. Yo había pasado por varias otras facultades, ya no sabía bien qué estudiar, y bueno, hasta que terminé con la carrera de leyes. Y faltando más o menos unos dos años, un año y medio, dos años, para terminar la universidad, que era el plazo que teníamos ambos para casarnos, ¿no? Un hermano suyo, muy amigo mío, decide que va a entrar al seminario. Yo no conocía mucho del ambiente, imagínense, había empezado de vuelta a recontar los sacramentos hacía poco, entonces no. Para mí un seminario era algo que se hacía en la universidad, un seminario de, qué sé yo, de alguna cosa. No tenía mucha idea. Y este muchacho era un chico de 29 años, ya grande, profesor de letras, traductor público de francés, un tipo muy culto, o sea, no era alguien que no sabía bien qué hacer de sus vientos y se metía al seminario. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y bueno, decidimos con la que era su hermana, la que era mi novia, llevarlo al seminario, desde nuestro domicilio hasta nuestra provincia, quiero decir, hasta el seminario, que eran como mil kilómetros de distancia. Lejos, muy lejos. Y bueno, y cuando fuimos y lo dejamos un fin de semana, yo paré en el seminario y ella paró en el convento, en el convento, había un convento de monjitas ahí cerquita. Bueno, muy bien, dos, diez puntos, la verdad que no, ningún problema. Y bueno, cuando regresamos, comenzamos a bromear, diciendo, uy, qué loco esto de ser sacerdote, de dejar todo, qué locura esto, dejarle el mundo, la familia, la posibilidad de tener hijos. Y entonces, casi como bromeando, dijimos, uy, qué loco sería si Dios llamara a alguno de nosotros, ¿no?, hacia la vida religiosa. Sí, sí, pero eso no puede ser, es imposible, estamos comprometidos, llevamos tres años de novio, habíamos comenzado a comprar las cosas para casarnos, o sea. Realmente un noviazgo católico lindo, muy bueno. Y bueno, pasó un par de meses, y cada uno empezó a pensar eso para su interior más seriamente, ¿no? Hasta que un día nos sentamos y dijimos, no, a ver, un momentito. Acá hay que hacer un buen discernimiento para ver qué es lo que quiere Dios de cada uno, porque sabemos que hay dos modos, normalmente, dos modos grandes de medios para llegar al cielo. Pero, habitualmente, la vida matrimonial o la vida social o religiosa. A algunos también le pedirá el celibato, simplemente, bueno. Pero, habitualmente, son esos dos caminos, digamos, ¿no? Entonces, hagamos un buen discernimiento para ver qué es lo que Dios nos pide. Bueno, la cuestión es que cada uno, por su cuenta, hizo su elección. Nos juntamos de vuelta y dijimos, ¿qué te parece? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, y uno dijo, yo voy a entrar a la vida religiosa, y otro dijo, yo también voy a entrar a la vida religiosa. Uf, qué macana, qué problema. ¿Qué hacemos ahora? Claro, nos faltaba la universidad todavía, terminar la universidad como abogados. Y, a su vez, no estábamos tampoco tan seguros de entrar al seminario o al convento. Y dijimos, bueno, sigamos de novio. Y si después alguno de los dos se decide, lo lamento por el que se queda, ¿no? De qué va a ser, paciencia. La cuestión es que, bueno, faltando ya pocos meses, o casi un año, para graduarnos, los dos ya teníamos clarísimamente decidido que íbamos a ser sacerdote y monja. Pero, como queríamos terminar la carrera universitaria, decidimos seguir de novio, aunque parezca una paradoja, para cuidar la vocación. O sea, para no quedarnos en el mundo simplemente así, como ya queríamos realmente, realmente. Nos queremos mucho, nos queremos mucho. Y, bueno, era una renuncia. No es una renuncia a algo malo por algo bueno. Eso es muy sencillo. O sea, sabemos que hay que evitar el mal y abrazar el bien. Queríamos dejar algo bueno por algo que pensábamos que, digamos, realmente Dios nos estaba pidiendo que era mejor. O sea, al menos para nuestras propias almas. Así que, bueno, terminamos la universidad, nos graduamos de abogados, yo estoy trabajando un poco más. Y, finalmente, les contamos a las familias, después de cinco años y medio, que en vez de casarnos, habíamos decidido otra cosa parecida, pero distinta. Que era la vida religiosa. Así que, bueno, ingresamos al seminario, yo al seminario y ella al convento, en el año 2002. A partir de ahí empezamos la vida religiosa. Y, bueno, hasta el momento Dios ha confirmado ese llamado, porque, gracias a Dios, nos mantuvimos en pie. Seguimos siendo, esa está en Francia, como religiosa. Y yo estoy, bueno, sigo trabajando con el Ministerio de Sosotra. Así que, gracias a Dios, continuamos. Qué interesante, Padre. Qué interesante. Ahora, lo que me suscita a mí en pensar es, en ese proceso que usted lo ha ahora dado en breves pinceladas y rasgos, en ese proceso, ¿hubo un momento específico de conversión suya? ¿O fue todo así gradualmente casi imperceptible y cuando se dio cuenta iba ya amando más a Dios? ¿O fue algún momento así fuerte? Ah, siempre hay momentos fuertes, ¿no? En toda conversión, me parece a mí. Lo mío creo que fue un proceso lento y casi sin querer, digamos, exagerar. Pero me parece que fue un proceso que primero fue intelectual y eso me llevó después a decir, no me queda otra opción que creer y que esto es así. O sea, cuando uno, por ejemplo, para que se me entienda, si uno respecto de Dios, hay dos modos de conocerlo, ¿no? O por medio de la virtud teleogal de la fe, o sea, yo creo en Dios porque Él se ha revelado y entonces, por lo tanto, yo sé que Él existe por la fe, ¿no? O uno puede saber que Dios existe por la razón. Bueno, en el caso mío, una de las grandes preguntas que yo tenía era si Dios existía. Porque si Dios no existe, todo está permitido, como decía Dostoyevsky, ¿no? O sea, si Dios no existe, vale todo, vale, se puede hacer de todo. Entonces, una vez que yo entendí intelectualmente que Dios es, que Dios existe, que Dios es creador, dije, bueno, acá, entonces, la vida mía debe dar un vuelco. Y a partir de ahí comencé a leer la historia, la historia sobre todo de la Iglesia, y fui viendo cómo, a lo largo de toda la historia, la Iglesia es la religión que más conforme a la razón, aunque parezca racionalista lo que estoy diciendo, pero es lo que yo pensaba, y por cierto es lo que todavía pienso hoy, es la que obra más conforme a la razón. O sea, si existe un Dios, no puede haber otra religión más segura que la religión católica. Entonces, es por eso que yo dije, bueno, en un momento me rindo, acá estoy, haz de mí lo que quieras, pero fue un proceso gradual. Aunque sí, claro, recuerdo en algún momento el haber llorado frente a un crucifijo y preguntarle la típica pregunta que uno se hace en esos momentos, bueno, Dios, si vos existís, ¿por qué existe mal en el mundo? ¿Por qué hay gente que sufre, hay niños que mueren de hambre? Las preguntas típicas del mal, digamos, ¿no? Pero fue un proceso gradual. Entiendo, qué interesante. Luego, claro, entiendo, disculpe que también lo comparta así como usted, padre, se parece mucho también a la forma como yo suelo comentar también mi conversión, ¿no? Siempre suelo decir, primero Dios cautivó mi inteligencia y luego mi corazón, porque también yo estuve mucho tiempo como alejado de Dios y lo primero fue como una admiración a la inteligencia de la fe. Y luego, después de algún tiempo, sin dejar los pecados, solamente deleitarme por la persona de Jesucristo, luego entonces ya vino el golpe de gracia que en cambio robó el corazón. Qué bonito y qué bueno que sea así, ¿no? Y creo que eso tiene luego mucho que ver con lo que usted decía, ¿no? Vivir una relación con Dios que tenga también razones fundamentales que luego direccionen también mi conciencia. A tal punto que, impresionante, llega a determinar que tengo que hacer esta renuncia tan grande de alguien que amo por alguien que me está pidiendo algo inclusive superior y que por la razón y luego por el afecto también amo mucho más. Padre, luego, ¿cómo decidió entrar al seminario? Me refiero a Seminario Ijocesano, una comunidad religiosa. ¿Cómo fue eso también en su punto de su historia, de su vida concreta? ¿Y por qué lo hizo así? ¿Por qué no esto y por qué sí esto? ¿Cómo Dios le llamó? Es buena pregunta. Es la misma pregunta que yo siempre le hago a un joven o a una joven que quiere entrar a la vida religiosa o al seminario o ser sacerdote y preguntan, bueno, padre, yo quiero ser monjita, quiero ser sacerdote. Ok, muy bien. Bueno, pongámosle que el discernimiento fue bien hecho. Y una vez que uno decidió, tiene que ver dónde entrar. Porque es como cuando uno decide la vocación matrimonial. No es que yo decida, ah, me voy a casar. Entonces, bueno, la primera muchacha que pase por ahí, bueno, venga, vamos a la iglesia y nos casamos. O sea, uno tiene que ver, yo siempre bromeo, pero ¿contra quién se va a casar también? O sea, ¿dónde va a ingresar? Bueno, como mi inclinación hacia la vida de la cultura siempre fue muy marcada, mi primera inclinación fue decir, bueno, voy a ingresar a una congregación religiosa que se dediquen, sobre todo, a la predicación, al estudio, a la vida intelectual. Y entonces decidí ir a conocer a los dominicos, a la orden de los predicadores, esa gran orden que fundó Santo Domingo de Guzmán, donde el gran Santo Tomás de Aquino, bueno, varios otros. Ahora, cuando fui a averiguar en su momento cómo estaban los dominicos en aquella época, un sacerdote amigo dominico, él mismo me dijo, Javier, no te recomiendo en este momento que... Bueno, la verdad que no es el mismo. Al menos esta provincia en ese momento no está bien, bueno, y gracias a Dios, la verdad que gracias a Dios, porque cuando uno ingresa a un lugar donde la vida religiosa no está bien vivida, o el sacerdote no está bien vivido y todo, no solamente eso puede afectar a la vocación misma, sino que puede afectar a la misma fe, ¿no? Por eso más vale, yo siempre digo que si uno va, no encuentra un buen seminario, un buen convento, una buena congregación religiosa, y bueno, más vale que por el momento no entre, no solamente por la vocación, sino por la fe, por la vida, porque primero es nuestra vida cristiana y después es la vocación. Entonces, bueno, en los milicos me di cuenta que rápidamente no podía entrar en ese momento, y entonces, bueno, dije, Dios es sano, la verdad que yo nunca me vi, de hecho yo no soy Dios es sano, porque nunca me vi con vocación para ser simplemente párroco, que está muy bien, y la verdad que todos les debemos muchísimo con nuestros párrocos, y les debemos, nos votizó un párroco seguramente, nos confirmó, nos confesó, bueno, pero yo veía que lo mío era más bien la vida religiosa, ¿no?, y en comunidad, y entonces ingresé en ese momento a una congregación misionera en Argentina, que es el Instituto del Verbo Encarnado, y bueno, y ahí permanecí en mi formación, muy contento, la verdad que recibí una buena formación, y ahí me ordené sacerdote, en el año 2008, como decíamos antes, y fui destinado a un colegio muy bueno, a dar clases en el seminario, vivía en la parroquia, y eso, dejado clases, y así estuve unos seis años, pero después esa congregación lamentablemente tuvo algunas dificultades, yo me di cuenta que no podía seguir en esa comunidad, y bueno, finalmente hablé con mis superiores y decidí irme de ese instituto, y como varios otros sacerdotes también se habían ido a ese instituto, y no éramos diosesanos, decidimos, bueno, no podemos quedarnos como curas diosesanos puramente, busquemos a un buen obispo en algún lugar del mundo que nos permita continuar con la vida religiosa, como venimos viviendo nosotros más o menos, y que nos permita este permiso, y así conseguimos un buen obispo que nos permitió comenzar, junto con el padre Federico Hayton, un misionero en el Tíbet, en concreto, un pequeño instituto llamado San Elías, así fue como nació la historia, y bueno, así seguimos, ya más cinco años de esta experiencia, y bueno, misionando en países aduyentes, en tierras de paganos, y haciendo el trabajo del apostolado, de lo que uno podría llamar la contrarrevolución cultural, o sea, el circo de la cultura antirristiana, moderna, laicista, y todo lo que estamos viviendo nosotros, así que bueno, más o menos eso es un pequeño resumen, así fue. Ah, qué interesante, también el hecho de, creo que todo regresa como al origen, siempre regresa a la fuente, y es tener la conciencia, por ejemplo, de servir a Dios, de entregarse, servir también a su vida cristiana, a su vocación, y a veces como también pasó a Madre Teresa de Calcuta, tenía que salir de la comunidad de Loreto, eso es también como una grande elección, porque a veces uno puede fácilmente aferrarse a un lugar, y también por la buena fama, porque uno sabe que puede ser criticado, se queda en un lugar casi que ahí de manera ya definitiva, ¿no? Qué buena libertad nos da la conciencia, ¿no? Y qué bueno que usted padre sea tan fiel a ella, ¿no? Y es que finalmente es la conciencia la que te va a salvar, o te va a condenar. O sea, cada uno va a ser, cada uno es juzgado a tener su propia conciencia, el día de mañana en la juicia final, y a un religioso no lo va a salvar la conciencia del superior, no su propia conciencia. Así es, así es, qué bueno padre, y casi que cuando usted menciona eso de su propia conciencia, tengo que pensar en las va, nas, cu, ¿no? Claro. Exactamente. Tiene que ver también. Esto no hay que decirlo. Sí, por eso lo digo pausado, porque luego puedo poner algún sonido, algún sonido ahí en medio. Ah, perfecto. Sí padre. Bueno, entonces entiendo que en esta misión de de alguna manera evangelizar nuevamente la cultura, porque de alguna manera se ha alejado de Dios y necesita su evangelio, se ha visto, según entiendo, un medio de hacerlo también por los medios virtuales. ¿Cómo también nace esta idea? e inclusive cómo luego lo llega a concretizar, porque a veces uno puede tener la idea, pero lo más difícil es luego ya realizarlo, mantenerlo, y dar un contenido de tal calidad que también la gente se sienta atraída por esto, y también siga, apoye este medio. En ese caso entiendo a la página web, y también el canal de YouTube. Bueno, como son las cosas de Dios, hay un refrán que dice, un dicho, no sé, que si uno quiere hacer reír a Dios, tiene que contarle sus planes, ¿no? O sea, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, así como lo voy a contar ahora, es como surgió todo, exactamente igual. Y yo estaba dando clases en un colegio para varones, en el año 2013, o sea, ya quedando clases hace años, ¿no? Pero una vez me pidieron dar una materia llamada Sociología, que en realidad era un poco de Doctrino Social de la Iglesia, o algo así para muchachos del último año de colegio, antes de que pasen a la universidad. Y me daba cuenta que al darles solamente el contenido de lo que es la Doctrino Social, estos muchachos terminaban la escuela, pasaban a la universidad, y en la universidad comenzaban a bombardearlos con todas las típicas falsedades históricas de la Iglesia de la Inquisición, de las cruzadas, de las leyendas negras, del evolucionismo, de todas esas cosas que en realidad no te atacan la fe directamente, sino que te atacan la fe como por el costado. Entonces uno termina como justificando sus pecados, porque bueno, la Iglesia es una opresora, una represora, mató a todos los indios, toda la historia. Un año me cansé, me cansé, y dije, bueno, basta, este año en vez de darles la Doctrino Social de la Iglesia durante ese año, voy a poner en el programa como que sí, que es la Doctrino Social de la Iglesia, pero en el contenido les voy a dar una especie de va, cu, na, contra, contra, contra todas estas tonteras que van a escuchar después en la universidad, entonces empecé con un programa, este, desde el hombre no desciende del mono, hasta las cruzadas, pasando por la Inquisición, la Revolución Francesa, la Conquista de América, ta, 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 todos los temas, ¿no? Y, y cuando terminaba, como yo no era de esa provincia donde estaba, yo a veces usaba una expresión, que se usa mucho acá en Buenos Aires, que es, que no te la cuentes, como diciendo, no me la cuentes, no me vengas acá, el, el, el argentino es pedante, por sí, ¿no? Somos pedantes. Y a su vez tenemos los de Buenos Aires, somos medios soberbios para hablar y todo, entonces hay una expresión del, del, del Buenos Aires, como le llaman el porteño, que es, como diciendo, no me la cuentes, yo soy, yo sé todo, digamos, ¿no? Entonces yo decía esta frase a veces, y estos muchachos que no eran de Buenos Aires, se reían, entonces cuando terminaban sus exámenes, y hacían sus exámenes, escribían, algunos me escribían esto, su firma, ¿no? y abajo, que no te la cuenten, como diciendo, no, como para jorobar, molestar al cura, era decir, era una broma, nada más. Y bueno, y esa materia, se transformó en un apunte, de colegio, ese apunte de colegio, se fue perfeccionando, le fui colocando citas bibliográficas, fuentes y todo, y terminó siendo, un libro, que no te la cuentes, uno finalmente, ¿no? El primer libro, que no te la cuenten. Surgió, a ver si acá no se llega, no se llega a ver, si se alcanzó, a ver si acá está, miren, este primero, este primer librito, acá está, este fue, que no te la cuentes en uno. Ah, mire. Y entonces, bueno, hoy ya lleva, no sé cuánto, a ocho ediciones, pero estamos hablando del año 2013, 2012, y entonces, hice el primer volumen, el segundo volumen, y en un momento alguien me dijo, padre, ¿por qué no coloca estos textos en internet? Y yo le dije que no, que no tenía ganas, porque la verdad que no, a mí siempre me gustó, a mí siempre fue más bien la escritura, ¿no? Escribir. Y, entonces, bueno, me insistieron, que sería bueno para compartir, que eso yo, entonces, bueno, armé un pequeño blog, que se llamó así, que no te la cuenten, inicialmente, donde empecé a subir, de hecho, los artículos de este libro, empecé a subir los artículos, uno por uno, de leyendas negras, y empezó a tener un montón de visitas, ¿por qué? Porque era algo que no existía, o que no, en lengua española, quiero decir, porque sí hay mucho en inglés, pero en castellano no había mucho, entonces, bueno, comencé con los artículos, obviamente, después con el tiempo uno va escribiendo más cosas, y va subiendo más cosas, y, bueno, y se convirtió en un librito bastante vendido, traducido a otras lenguas, y, y entonces, el sitio web, me daba cuenta que siempre, el, eso comenzó en el 2014, me daba cuenta que los lectores, eran más bien gente de 40 años para arriba, porque no puede ver las estadísticas, de estas cosas, de las cosas que, entonces, ¿por qué es esto? ¿por qué los más chicos? Claro, hasta que uno cayó en la cuenta, de que hoy los más jóvenes no leen, hoy los más jóvenes son, son medievales, en la edad media, mucha gente no tenía, como no había imprenta, mucha gente no tenía capacidad de lectura, porque no sabía leer, no hacía falta leer, porque, ¿qué vas a leer si no tenés libros? Gutenberg comienza recién después de, a partir del siglo XVI, XV, XVI, entonces, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a, a tratar de trasladar, lo que ya he escrito, a, el audio o al video, cosa que yo no tenía ganas, porque la verdad que sabía, todo el tiempo que después me iba a llevar, porque de hecho es una, si bien es muy bueno, muy, digamos, fructífero y todo, es muy esclavizante, o sea, es esclavizante, y como yo después tengo mi ministerio, eso es lo tal normal, de confesión, de parroquia, lo que es, de gente, de almas, claro, te lleva tiempo, hay que quitarle horas al sueño, entonces, pero bueno, lo cierto es que así comenzó, el canal, que no te lo cuenten, tiene algunos años, pero nunca le di mucha importancia, hasta quizás, enero del año pasado, que, cansado, yo muy cansado, de que los jóvenes escucharan música mundana, reggaetón, cosas así, agarréis un video cortito, llamado así, ¿qué música escuchamos hoy los católicos? Y ese video, siempre hay un video que te, que te explota el canal, ¿no? Y ese videito, fue el video que hizo un boom, y después que nos toma el video que tenemos ahora, o está dando vuelta, y entonces, bueno, aproveché todo el año 2020, para dedicarle más al tema de los videos, y así, bueno, fue que el canal subió, no sé, hoy está por 120, 130 mil suscriptores, mucha gente, que mucho, yo mismo soy el, el perro en asombrarme, digamos, ¿no? Así que bueno, pues, eso fue Dios, ¿no? Así están hablando las cosas. Qué bueno, qué bueno. Sí. Otra vez, es, como, quizás, yo haciendo una pequeña interpretación, inclusive, ligera, de, de su recorrido, padre, veo que, otra vez, la, la forma, como Dios lo, lo ha cautivado, se ha convertido luego en la, forma de expresión de su, de su, de su vida, ¿no? Eso también es bonito, ¿no? Porque Dios, casi que, desde el principio, ya nos propone nuestra, nuestro destino, es como, si él nunca cambia, ¿no? Y la forma de relacionarse con nosotros, al ser la misma desde el inicio, luego, uno lo que tiene que hacer es como, dar fruto de ese primer encuentro, de ese primer trato con él. Claro. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Así entra y luego, así también sale, digamos, adintra y adextra. Esto es tan, tan interesante, ¿no? Y no puedo dejar también de, de pensar en, en las vocaciones que conozco, y también en mi propia vocación, y gracias también por hacer que yo haga una introspección también, ¿no? Muchas gracias, padre. Quisiera también preguntarle algo más. Hace unos días, estaba por allí, como yo estoy bien suscrito a su canal, y también veo lo que suele subir, miré que había un campamento con unos monaguillos, estaban cantando, inclusive hasta Atenas hizo un comentario de que, la rompen, me parece que puso, ¿no? O sea que estaba muy, muy bien. Y también veía que había subido una misa del rito extraordinario, ¿no? Celebrada con, con los niños, los jóvenes. Dos preguntas a raíz de esto. Entiendo ahora que está en una parroquia y que tiene una pastoral específica en una parroquia, siendo de la comunidad de San Elías, ¿no? Ahora, ¿cómo vive su sacerdocio así? Así al día, ¿no? Así, sencillamente, por un lado. Y el otro es, ¿en qué punto entra esta buena y necesaria, muchas veces, inclinación, si se quiere decir así, por una misa de rito extraordinario? ¿Por qué? Porque como veía también en los comentarios, padre, eso no se encuentra aquí en internet, qué bueno que alguien la celebre, ¿no? Eso sería. Sí, correcto. Yo estoy puntualmente en la capilla de un colegio, que en la práctica se ha convertido a que mucha gente venga a misa, por lo tanto es una especie de cuasi parroquia. ¿Cómo viva su sacerdocio? Literalmente, como lo has dicho, al día. Al día porque no, hace mucho tiempo, o sea, viste que hay veces, o que uno puede leer el evangelio, y mil veces, pero hay una vez que a uno le cae una ficha, ¿no? Que escucha una frase, que la escuchó mil veces, pero que ese día, no sé por qué, uno la entendió. La entendió y la entendió, y se hizo carne, ¿no? Bueno, a mí, entre las frases del evangelio, que de un momento, un día, se hizo carne, es cuando nuestro señor dice, mirad los pájaros, las aves del cielo, los riros del campo, ¿no? No oilan ni tejen, ni acumulen en graneros, y termina diciendo, a cada día, le va a estar su preocupación, ¿no? A cada día está su afán, decimos también en el evangelio, ¿no? Entonces, no penséis, mañana, en el día de mañana, con qué os cubriráis, con qué comeráis, ¿no? Bueno, yo hubo un día, no sé por qué, cuando fue, tampoco, me cayó esa ficha, ¿no? Y entonces, yo no pienso en mañana, yo pienso en que cada noche, al día siguiente, no me voy a despertar, es el último día de mi vida, todos los días, o sea, una especie de hipismo católico, algo así, o sea, en el buen sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Obviamente, que uno, con la virtud de la prevencia, más o menos, prevé un poco las cosas, pero, me pongo diciendo, bueno, señor, yo es el último día que tengo, todos los días, es el último día que tengo, entonces, bueno, ¿cómo hubiese querido vivir este último día, si yo supiera que hoy a la noche me muero, entonces, entonces, bueno, literalmente, vivo el sacerdocio, vida, en general cristiana, intento vivirla día a día, trato de no proyectar demasiado hacia el futuro, y respecto de lo de la misa tradicional, yo la conocí, siendo todavía laico, y me deslumbró, me deslumbró porque, todo lo que uno leía, de lo que fue la cultura cristiana, de lo que fue la cristiandad, o sea, aquel momento en que, como decían los papas, la filosofía del evangelio gobernaba los estados, y había una, no es que todos fueran santos, no, pero que por lo menos los principios del evangelio, eran bien claros, y cada uno, si pecaba, sabía que estaba pecando, y no justificaba su pecado, y dijimos, listo, soy así, soy un pecador, me tendré que convertir, y punto, y entonces, descubrí, que ese modo de celebrar la misa, que yo nunca había visto, que fue para mí algo deslumbrante, con el silencio, con la solemnidad, sin ideologizaciones, sin ningún tipo de cosas, no, pero realmente, la sobriedad del rito, que el sacerdote desaparece, simplemente es un, uno va a una misa tradicional, y siempre es igual, todos, el cura está, no es que esté de espalda al pueblo, está mirando a Dios junto con el pueblo, está intercediendo por el pueblo, y que intenta ser lo más desapercibido posible, y la, la, exactitud del rito, y todo, bueno, entonces lo conocí siendo laico, y dije, bueno, yo algún día, cuando sea sacerdote, si algún día Dios lo quiere, voy a intentar, probar para celebrar la santa misa, de esa, de esa manera, y bueno, gracias a Dios, se permitió, lo obispo lo permitió, en este caso, y, y a su vez, muchísimas, bueno, como, capaz que la gente lo sabe, pero, otros no, la inmensa mayoría de la gente que viene a esta misa, es gente joven, no es gente grande, ¿por qué? porque, a los jóvenes siempre lo atrae, lo, radical, ¿no? lo que es este, es propio de los jóvenes, no admiten muchos matices, es, es todo o nada, ¿no? es blanco o negro, entonces, bueno, la gente que ha conocido este modo de celebrar la santa misa, dice, bueno, la música, el incienso, el canto, una buena aplicación, bueno, quedó prendada, entonces, bueno, lo, y a su vez muchas conversiones, gente que venía de nada, o sea, que ni conocía, ni una misa, ni la otra, ni nada, era virgen, digamos, en ese sentido, se fue acercando, y, y la verdad es que para mí, no sé, los hermanos sacerdotes que puedan escuchar esto, si pueden hacer algún día la prueba, y no la conocen, o nunca la han celebrado, hagan la prueba de aprenderla, al menos para celebrarla en privado, si no quisieran hacerlo en público todavía, para mí, incluso el alma sacerdotal, le cambia, le cambia la vida, le cambia la vida, es una cosa de así, realmente muy hermosa, pero bueno, eso más o menos. Ah, qué interesante también, sí, porque, lamentablemente, o sea, según mi apreciación, a veces, veo que, hay como dos extremos, el extremo de, como de, totalmente, casi que anular, el concilio Vaticano II, anular la misa, que celebra el Papa, digamos así, la misa ordinaria, y quizá tolerarla, pero casi que a regañadientes, ¿no? Pienso que es un extremo, ¿no? Y el otro extremo, que es lo que más hay, es en cambio, denigrar la otra, o, o ya rechazarla por completo, y decir que eso, eso ya es anticuado, y que no sirve, qué dolor, ¿no? Dentro de la iglesia, que exista, este, esa incapacidad, de reconocer, el valor, que tienen, ¿no? Y, yo, yo personalmente, admiro muchísimo, ese rito, justamente, ahora me encuentro, aquí en una parroquia, donde, el párroco, es el liturgo, el encargado de la liturgia, de toda la, la capital de, del país, ¿no? del Salvador, y, él estaba preguntando, justamente, coincidencialmente, no por, no por la entrevista, sino, porque siempre he tenido, la curiosidad, entonces le preguntaba, si tenía un ritual, o si tenía un manual, para, por lo menos, aprenderla, ¿no? Porque en el seminario, obviamente, normalmente, no da, ¿no? Entonces, él me dice que ya lo va a conseguir, y todo, que lo tiene, y, está en italiano, me dice, yo le decía, pero igual, yo entiendo un poquito, ahí más o menos, ahí voy a intentar, aprenderla, ¿no? Por lo menos, aprenderla, y, luego, proponer a, como se dice, a los sufrimientos, superiores, también es, ¿no? Importante, Por algunas situaciones, que conocemos, ¿no? Ya, me parece muy, muy interesante, padre, tenía una, última, pregunta, o, serie de preguntas, breves, pequeñitas, que, quizá, podría, también, responderlo así, por ejemplo, si yo le pregunto, padre, un lugar, al que siempre, regresaría, ¿no? Un lugar, me parece, el tenernáculo, el sagrario, es un lugar, o los pies, en imagen, de la Virgen, ¿no? ahí siempre, intento regresar, ¿qué le trae paz, cuando se encuentra en momentos, quizá, de tribulación, o, inclusive, de estrés, ¿no? El rosario, el santo rosario, ¿qué es lo que le motiva a continuar con el ministerio sacerdotal, pero, no solamente, desde el punto de vista exterior, sino, lo más profundo, lo que más le, le hace, convertir, en una, no opción, el hecho de, de dejar, esa vocación, ese servicio. Me parece, que es lo mismo, por lo que, ingresé, digamos, ¿no? Y, por gracia de Dios, uno se mantiene en pie, en, yo en un momento, me di cuenta que, Cristo había dado la vida por mí, y, y yo tenía que dar la mía por él, digamos, Tenía que intentar cooperar, en esa, en ese plan de salvación, de redención, entonces, es como dice el salmo, ¿no? No, creo que ese salmo, no existe ni ofrendas, ni holocausto, ni sacrificios, ¿no? Entonces, he aquí, que yo digo, aquí yo vengo, Señor, para hacer tu, tu voluntad. no recuerdo si es un salmo, es ahí, pero, pero, eso a mí me marcó siempre, ¿no? Bueno, acá estoy, en el poco tiempo que me queda de vida, quiero ofrecerla por completo, ¿no? Quiero quemarla. Entonces, eso es lo que me motiva todos los días. A raíz del conocimiento que usted tiene de toda la historia, inclusive, qué gran título, Apologética Histórica, que está en su, en su plataforma, ¿qué es lo que más ama? ¿de la iglesia? ¿Y qué cree es lo, el reto más grande que tiene, el reto en perspectiva negativa, como que algo que está hiriendo a la iglesia? ¿Qué amo de la iglesia? Y bueno, que es la esposa de mi señor, digamos, no soy parte de ella, y se relaciona con la segunda, con la segunda pregunta, o la iglesia está sufriendo muchísimo, está dividida, está golpeada, y no tanto por los que son habitualmente los que son enemigos de la iglesia, que eso sucede, sino sobre todo a veces por gente misma de la iglesia, que no quiere aceptar las enseñanzas, yo no estoy diciendo si el concilio después, antes, de catecismo, o sea, de lo que mi papá me enseñó, de lo que mi abuelo creía, de lo que mi abuelita hacía, entonces, el reto más grande es, me parece para nosotros los más jóvenes todavía, que hemos nacido después de los avatares del concilio, y ya está, se pasó un montón de años, es intentar mantener y ser una especie, siempre digo lo mismo, pero intentar ser una especie de eslabón, de una cadena, de tratar de lo que hemos recibido, mantenerlo igual, y transmitirlo a la próxima generación, o sea, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, dice San Pablo, ¿no? Entonces, no podemos dejar, guiar por, a veces, doctrinas que no son, que no son católicas, ¿no? Entonces, el reto más grande es, en ese, en conocer bien nuestra propia fe, en gran parte somos, un poco ignorantes, muchas veces, nos quedamos nada más que con el catecismo, lo que nos dijo, cuando éramos pequeños, después nos seguimos profundizando a nuestra propia fe, y a su vez también dar, dar testimonio, de la fe verdadera, ¿no? Ese es el gran reto, me parece, para nosotros, los católicos del siglo, si queremos, 21. Y por último, Padre, ya que también ven jóvenes estos videos, y usted ha tenido esa experiencia con ellos, ya lo mencionaba antes, la radicalidad, ¿qué les puede decir a ellos, a los que escuchen, escucharán, este mensaje, en cuanto a Dios, su fe, y también, su crecimiento intelectual, humano? Bueno, es propio de, cuando uno es joven, la rebeldía, es normal, o sea, aunque ustedes no lo crean, nosotros también, un día con el Padre, hemos sido jóvenes, eso es así, ¿no? Y nuestros abuelos también fueron jóvenes, y nuestros papás también, es propio de jóvenes, porque ese cambio que hicimos nosotros, y estamos en las edades más grandes, a veces revelarnos, bueno, en tiempos pasados, la rebeldía se daba con el movimiento punk, en tiempos pasados, la rebeldía se daba con, no sé, con, las pequeñas tribus urbanas, los emos, lo que fuera, ¿no? o la droga, o, bueno, y eso va contra el sistema, y va de algún modo contra el sistema, yo lo que intento decir ahora siempre es lo mismo, ahora, ¿qué cosa va contra el sistema? ¿Plegarnos al nuevo orden mundial? ¿Plegarnos a todo lo que es la ideología de género? ¿Plegarnos a todo lo que es la, digamos, el relativismo? No, no, porque eso es todo, eso es lo que más o menos todo el mundo hace, hoy no hay cosa más rebelde hoy que ser católico, o sea, no hay ninguna cosa más, este, más contraria al mundo, ¿no? a la contra corriente, que ser católico, apostólico, romano, practicante, militante, mostrame públicamente como tal, mostrame que yo soy pro vida, no soy pro aborto, mostrame que yo realmente quiero una familia para, uno con una para siempre, o sea, en eso, a un joven le puedo decir, mira, si uno realmente hoy quiere ser católico, no se deje, no se, o quiere ser rebelde, quiero decir, no se deje llegar como una ovejita más por el, por el, el movimiento mundano que existe, sino al contrario, seguir al más radical de todos, al más, al que fue contracorriente, al que incluso murió por eso, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios hecho hombre, que se llama Jesucristo nuestro Señor, ese es un mensaje breve para, para, para un joven, y que no, y que no dejen atropellarse, avasallarse por el mundo que viene, sino al contrario, hacer como David frente a Goliat, hacerle a frente. que gusto padre, poder escucharle, y también, ya casi cerrando, quiero darle las gracias por, este momento, hasta para mí es como, como, como cuando un fan, tiene por fin, la oportunidad de hablar con, hablar, por favor, entonces, muchas gracias, por haber aceptado, esta, esta invitación, el canal que yo tengo, es pequeño, no, pero, las personas que están allí, lo puedo decir con seguridad, son personas que realmente buscan a Dios, que, están formándose también, bien, y sé que esto les va a edificar, bastante, ¿no? Quisiera pedirle entonces, también por último, que nos regale, una bendición para todos, y que, también, bendiga, a ese proyecto, para que, sea, solo, para la gloria de Dios, la salvación de las almas, ¿no? Cómo no, cómo no, en el nombre del Padre, y el Hijo del Espíritu Santo, amén, te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios, que hemos recibido, de tu generosidad, por esta conversación, que aquellos que la han visto, o que la vayan a ver, se ven edificados, por tu misma gracia, por el instrumento, que has puesto, que hemos sido nosotros, también te pido, que aprovechemos, este tiempo de cuaresma, para una sincera conversión, que el Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, os bendiga a Dios, todo poderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén, amén, un padre, un gusto muy grande, muchas gracias por la invitación, a usted padre, realmente muy contento, un placer, gracias, cambio fuerte, adiós, una nueva forma de, vamos a reflexionar, sobre el año 41, 44, y el Espíritu Santo, de una forma más extensa, ahora, luego dos aclamaciones importantes, querido ser, y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¡Gracias!